El domingo 30 vamos a estar realizando un té bingo, se va a realizar en el Zoom de Argentino, en el predio de las piletas, va a ser a las 15 horas y lo estamos haciendo para un beneficio que vamos a ir a jugar a un torneo abierto en Trébol. ¿Cuál va a ser la propuesta de este té bingo? ¿Qué es lo que van a estar realizando? Vamos a estar realizando un té bingo que va a haber premios, buffet, música y va a haber que llevarse la vajilla y la picera. Bueno, la idea es que la gente se divierta, que la pase lindo y que sea un evento distinto para disfrutar de lo lindo que está el complejo. Sí, y la anticipada sale 50 pesos, que es un bingo, un pedazo de torta y la entrada sería. ¿A quiénes pueden reservar justamente las anticipadas? Se pueden acercar al club, que estamos todas las jugadoras, o comunicarse por privado o a la secretaría del club también. ¿Tienen algún cupo, tienen algún tiempo para reservar justamente estas anticipadas? No, o sea, nos van avisando a nosotras y a medida, nosotras los vamos anotando. ¿Ese mismo día se puede comprar? Sí, sí. Bueno, entonces reiteramos la invitación. Va a ser el 30 de septiembre a las 15 horas en el Zoom de Argentino. Bueno, gracias. Gracias a toda la subcomisión, a los padres y a la nota.